Hola, ¿tienes un minuto? Sí, se acerca el invierno. Y esta semana han tenido lugar las elecciones estadounidenses, como pasa cada cuatro años el primer martes del mes de noviembre. Ha sido una disputa muy importante entre los equipos republicano y demócrata, entre Trump y Biden, y que nos deja unas grandes lecciones de comunicación. Y de eso hablo un poco en el post. Lecciones que hemos de saber si son buenas y son malas, yo creo que ha habido un poquito de todo. Ha habido también cierta manipulación por parte de los candidatos en cuanto a lo que ha sido el recuento final. Esa manipulación a veces se ha trasladado en los medios, que algunos medios incluso han cortado las emisiones. Es eso también otra forma de manipulación. Bien, en el post también os hablo de la maldición de Ohio. Os hablo de dime a quién votas y te diré cómo eres y qué consumes. Y también os hablo si deberíamos tomar partido de política o no. Razones a favor, razones en contra. Bueno, y ahora os dejo con una vista de la aérea desde arriba de lo que fue la prisión modelo de Barcelona. Hasta la semana que viene.